Gracias a todos los que se suman a este podcast. Mi nombre es Miguel Payares, periodista y hoy también estoy en vivo a través de diferentes redes sociales y en Estados Unidos a través del sitio Business Talk One. Hoy estoy con Edwin Cházar, CEO de Enrich, que nos hablará de quién es esta empresa y la importancia de conocer el valor de los negocios. Te recibo con muchísimo gusto Edwin, muy buenas tardes, te saluda Miguel Payares. Hola Miguel, un gusto igualmente saludarte y a toda tu audiencia también, un placer estar por aquí, muchas gracias por el tiempo. A ti Edwin, cuéntanos por favor quién es Enrich, qué es lo que hacen, cuál es su modelo de negocio, cuáles son los datos duros que traen cuando se fundan empleados, en fin, nos puedes dar un panorama general y breve sobre quién es la empresa, por favor. Claro que sí, Enrich.com es una página que nació hace apenas cinco meses, pero que tiene por detrás a un equipo de los profesionales más experimentados que yo conozco en toda mi carrera dedicándome a datos y que juntos trabajamos en este portal que permite a todas las empresas conocer cuál es su valor en forma muy rápida, estamos hablando de segundos y además sin costo. Básicamente ayudamos a que las empresas conozcan cuál es el valor de su negocio para que tengan una brújula sobre cómo incrementar ese valor y les otorgamos igualmente sin costo toda clase de indicadores financieros, indicadores de apalancamiento, de rentabilidad, de operación, para darle a los dueños de negocios estos ojos como de financiero que les permitan mirar a su negocio de una forma un poco más objetiva, sin muchos sesgos y que permitan de esta forma pues poder tomar mejores decisiones financieras. Esa es nuestra meta al final de cuentas, que los empresarios en México puedan tomar mejores decisiones financieras. Me faltaron los datos, la información de la empresa, un poco de dónde surge y datos duros de ustedes. Claro, mira, durante 11 años trabajamos para grandes instituciones financieras y de gobierno, haciendo análisis de datos, de grandes volúmenes de datos. Y siempre existían las preguntas de mis amigos, los empresarios, oye, ¿cómo puedo yo usar Analytics en mi negocio? Y la verdad es que estaba restringido solo para unas cuantas empresas, todo este mundo de Big Data, Machine Learning, etc. Entonces surge de la necesidad o de la voluntad de querer ayudar a todos los pequeños y medianos empresarios que en estos tiempos de recuperación económica, pues no podemos dejar dinero en la mesa, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, pues estamos vertiendo todo este conocimiento de análisis de datos para el sector financiero, analizando precisamente los datos financieros, pero de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos son ustedes dentro de la compañía? ¿Cuántas empresas se están asesorando? ¿Cuántas se han registrado? ¿Cuál es el sitio web donde se puede acceder? Que al parecer está apareciendo en la pantalla. ¿Cuál es también el modelo de negocio? Porque veo que hay muchos temas gratuitos o sin costo. ¿En dónde estaría su modelo? Correcto. Nuestro sitio enrich.com básicamente no cobra por todos los reportes financieros, por entregarte una evaluación de tu empresa, porque de alguna manera también ayudamos a los empresarios a conectarse con instituciones financieras que pueden ayudar a impulsar sus negocios. Entonces es a través básicamente de la publicidad como nosotros sostenemos nuestro negocio, pero es una publicidad completamente personalizada a las características de tu negocio. Entonces es básicamente a través de conectar empresarios con instituciones financieras que fondeamos este motor analítico, pero sin ningún compromiso, por supuesto, puede ser utilizado sin problema y cuidando en todo momento la protección y la privacidad de los datos, que fue algo que pusimos en el centro del diseño de toda nuestra empresa y que está en el centro de todo lo que hacemos, cuidar todo el tema de ciberseguridad y todos los acuerdos de transferencia de datos, pues tienen más de 10 años de experiencia de todos los que trabajamos en esta empresa. Muy bien, permíteme Edwin agradecer a Alex Durán, Salón Egars, a Elia Ríos, Marta Claudia, María de Los Ángeles, Ingrid, Génesis, Manzanero, Francisco Medina, por estar comentando. Les agradezco sus saludos a Edwin y bueno, preguntarte ahora, Edwin, qué características, qué ventaja, bueno, qué características tienen que tener las empresas, qué datos les pides y sobre todo, para qué sirve esta evaluación financiera. Y bueno, para comenzar y ahorita sigo con las preguntas. Gracias, Miguel. Mira, valuar tu empresa te sirve en algunos momentos especiales, como cuando la vas a vender o cuando vas a también recibir una inversión. Ahora, es posible que muchos de los empresarios que nos escuchan no hayan ni siquiera pensado en vender su empresa, pues es el activo más importante que tienen. Pero aún en esos casos, tener una noción de cuánto vale tu empresa, pues te ayuda a comenzar a decidir sobre qué activos comprar, sobre cómo dirigir ciertas acciones, pues que al final maximicen el valor de tu negocio. Entonces, básicamente eso, Miguel. ¿Cuáles son los datos que ustedes toman para tomar esta o para determinar esta evaluación? ¿Qué tipo de evaluación es para o cuál es la que ustedes de manera técnica es la que realizan? ¿Y qué recibe la persona que ya se mete en su página? ¿Proporciona esta información? ¿Les dan un número? ¿Les dan también algún reporte? ¿Qué obtienen? Claro. Las personas entran en nuestro sitio, crean su cuenta con un correo electrónico y después, para que nosotros podamos construir estos reportes, utilizamos la información fiscal, hacemos una conexión al SAP. Entonces, eso significa que esto está diseñado para empresas que tengan al menos un año de reportar sus actividades ante el SAP. Nosotros obtenemos esa información que es de los empresarios y la procesamos por ellos, generando como resultado un reporte que les permite conocer indicadores de rentabilidad, de apalancamiento, indicadores de operación y, muy importante, el tema de la evaluación. Técnicamente hablando, lo que utilizamos es una comparación de la empresa contra empresas similares de las que sí se conoce su valor. Entonces, las empresas que cotizan en la bolsa, pues se conoce su valor y nosotros nos fijamos en ciertas relaciones para poder sacar con esas proporciones cuánto valdría tu empresa. Hay muchos tecnicismos detrás, pero digamos, todo esto queda simplificado por nuestra plataforma que lo hace realmente en minutos. Tengo dos preguntas. Uno, la metodología, o sea, cómo ustedes toman esta información y cómo la procesan. Sé que es muy técnico, pero tal vez algo sencillo que nos pueda explicar. Y también, ¿qué pasa con la seguridad de nuestros datos y con quién los comparten? ¿Hay algún aviso de privacidad? ¿Qué seguridad tienen las personas, empresarios? Claro. De forma muy intuitiva, lo que hacemos es obtener indicadores de rentabilidad. O sea, piensa en la cantidad de ventas, la cantidad de gastos, no sé, otros deudas que tienes, los activos que tienes. Y es una combinación de estas métricas la que comparamos contra empresas similares, o sea, que estén en la misma industria, y vemos esas relaciones. Entonces, no sé, si una empresa vale dos veces sus ventas y está en esa misma industria, pues nosotros con eso tenemos una referencia. Pero hacemos este proceso múltiples veces, de forma que lo que hacemos es entregarte un rango, ¿no? O sea, tu empresa puede valer entre tanto y tanto, y tal es la mediana o el promedio, que sería un valor un poco más aproximado. Nosotros no compartimos la información con nadie. De hecho, la publicidad que hacemos, nosotros, para poder hacer esa publicidad personalizada, somos directamente nosotros quienes hacemos esa recomendación. En ningún momento esos datos salen de nuestra compañía, y eso lo hace muy interesante, porque a diferencia de quizá ir a tramitar un crédito y ser rechazado, no sé, por 10 instituciones, tú ya le diste tu información a medio mundo. En nuestra plataforma, solo cuando tú decides tramitar un crédito, es decir, le damos el poder al empresario de él decidir con quién quiere entablar una relación, dado que es mucho más probable que sí va a recibir un financiamiento para impulsar su negocio. Y no de la otra forma, en donde el empresario revela toda su información a quién sabe cuántas personas que posiblemente lo van a rechazar. De esta manera es completamente al revés. El empresario decide, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser contactado por esta empresa, pero porque ya sé que potencialmente puede ayudarme a mí. Entonces, por eso te comentaba que el diseño de la seguridad está como principio básico, y hay acuerdos de transferencia de información de entrada con nuestro sitio web, que somos los únicos que usamos esta información para devolverte los reportes, y cuando el empresario decide establecer una relación con la institución financiera, hay nuevamente un acuerdo que tiene que aceptar, un término y condiciones que acepta, para en ese momento solo transferir los datos de contacto y que puedan establecer ya un vínculo directo. Todo lo que sigue a continuación, documentación y otros reportes que se llegaran a necesitar, no pasan por nosotros. Entonces, nosotros completamente no tocamos esa información, haciendo el proceso muy seguro. La verdad me parece muy interesante, Edwin. Me parece que puede apoyar muchísimo emprendedores, empresas pequeñas, medianas, que podrían valerse de esta herramienta gratuita para obtener la evaluación. Imagínese usted que tiene un negocio y, pues, si tiene un año, nos dijiste al menos, de estar legalmente establecido y, bueno, tener información financiera que pueda compartir, le pueden decir cuánto puede obtener, o más bien tiene una información, un dato adicional, como estos indicadores de rentabilidad de apalancamiento, además de una evaluación, un rango que le dan de cuánto podría vender su empresa. Un dato interesante. Permíteme, Edwin, agradecer a Marta Claudia por sus mensajes, Moisés Hernández también, a Yasmín Manzano, muchísimas gracias. Dice que la seguridad es muy importante. Francisco Medina dice que es el futuro. Pues, agradecerte. Si nos puedes poner o decir de nuevo la página, por favor, los datos finalmente que nos van a pedir y dónde podemos tener más información de ustedes, tal vez sus redes, Edwin. Claro que sí. La página es como aparece aquí, enrich.com, y ahí mismo viene el link hacia todas nuestras redes sociales, este, LinkedIn, Facebook, etc. Este, está muy simple, enrich.com, ahí está toda la información y el acceso a todo lo que platicamos hoy. Perfecto. Pues, Edwin, coincido con Francisco que dice, los empresarios muchas veces no toman decisiones basadas en datos y la información, el dato es muy importante y sobre todo en temas de negocio. Si no tienen esta información, pues, clara, precisa, pueden tomar una mala decisión. Gracias, Lilia Ramales, desde YouTube, que dice, ¿Se indica en los valores o cálculos de cómo se llegó a esa evaluación? Es una pregunta, Edwin, que si presentan un poco la metodología detrás. Completamente. En el reporte vas a obtener los rangos, o sea, ¿cuáles fueron las métricas que se utilizaron? Si fue la rentabilidad neta, la rentabilidad bruta, si fueron las ventas, lo que se utilizó como métrica de comparación, y también cuál es la tasa de descuento. Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar, así que, pues, esta es una perspectiva de muchas que puede tener tu negocio. Por supuesto, hay cosas subjetivas al momento de determinar un valor, pero esto es un punto de partida, pues, realmente muy objetivo, sin sesgos, basado 100% en datos, pues, que va a permitir a los empresarios comenzar a incrementar el valor de sus negocios y siendo el motor de la economía, pues, nosotros quisimos también encontrar una forma de poner esto en manos de la mayor cantidad de empresas posibles. Pues, los felicito, la verdad, un negocio, un modelo muy interesante que aporta muchísimo y que, además, encontrar una manera de hacerlo gratuito. Nada fácil el reto que tuviste, Edwin, y bueno, excelente. Te agradezco y te esperamos pronto para que nos sigas platicando más datos e información de cómo les ha ido a enrich.com sobre estas valoraciones. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, Miguel. Mil gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Gracias.